¿Qué cuento podemos jugar? ¡Hay muchísimos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Si os leo un cuento, eso es también difícil Cuenta un cuento, juega luego al cuento Miles de historias, mil mundos van a abrir La bella princesa, la bestia Cortés Y otra aventura, viene después Si os leo un cuento, eso es también difícil Léeme una historia, lee cualquier cuento Léeme una historia para compartir Héroes, villanos, podrás milagros ver ¡Caray, soy un príncipe! Brujas ¡Y magos! ¿Quién magia sabe hacer? Hechizos y sombras Un rey que se casa Un lobo que sopla Y aplasta la casa Si os leo un cuento, leo una historia Leo un cuento, leo una historia Léeme una historia, lee cualquier cuento Léeme una historia para compartir Léeme una historia, lee cualquier cuento Léeme una historia, con final feliz Con final feliz